Si no te mueves con esto, no te mueves con nada, de la autoría de Rafa Speer, el papá de Britney Speer, que a cada rato viene a él el programa. Hoy también de cumpleaños, señores, el único técnico santero que tenemos aquí, Misael, está de cumpleaños, así que Misael, de verdad que sí. De cumpleaños, de verdad que sí, se hizo babalado en Noruega. Cuidado, cuidado con el mundo vacuno. Señores, vamos ya a presentar oficialmente, llegada de Cuba, una vedette camagüeyana, adopción Havana, porque vivió en La Habana casi toda su vida. Una gran intérprete que alucinó desde que apareció con esa melena, por eso fue la analogía que le pusieron la leona. La leona. María Antonieta. La leona. Gracias. Gracias, mamón. María Antonieta, aquí en Miami, por primera vez. Por primera vez. La verdad que sí. Estoy súper feliz, súper contenta por todos los amigos. Aquí está la memoria. Es increíble, es increíble. Entré llorando, muy emocionada y estoy... Carlucho se emocionó en el bloque, un poquitito canta la canción Mi Tierra. Ya le mandé cariño a Ofelia, su mamá. A Ofelia también. Claro, claro. La verdad que sí, tú conoces a la familia Carlucho. Por supuesto. Ya, Lucho, no llores más. La verdad que sí. El Lucho es muy emocional. Señores, María Antonieta está en Miami. Esta gran diva que tiene el nombre de la reina francesa, que en una noche incaneció. Estoy buscando a Luis XVI. Estoy buscando a Luis XVI. Está buscando a Luis XVI. María Antonieta, te quiero preguntar algo de tu vida artística. ¿A qué edad comenzaste? Ah, de pequeñita. Pero de pequeña, muy pequeña. Pero ya empecé en los grupos aficionados a cantar, en las escuelas de teatro, todo. Hasta que ya, bueno, trabajé en el Caribe de Camagüey como modelo figurante, bailarina, cantaba también. Después teatro musical de La Habana, quinteto, vocal 5, etcétera, etcétera. Una trayectoria impresionante. Tropicana. Modelo de alta costura también. También, cómo no. Con Abraham trabajé mucho el diseñador. Y el nombre de La Leona, ¿era por tu cabellera o quizás por algún temperamento horizontal? Por el temperamento y por la cabellera también. De verdad. Pero sus biógrafos dicen que La Leona llegó primero por la cabellera y por su intensidad. Y después le compusieron una canción que fue un exitazo en la radio y la televisión en Cuba. Ya le hice un arreglo nuevo, no lo traje hoy. Pero Arronte, mira a ver, Arronte que indiscutiblemente es un gran seguidor. De verdad que alumbren a este genio. Señores, Arronte. ¿Qué será, Gómez? A ver. Porque seré leona corazón si te aparece solo para herir mi voluntad, mi forma de decir, mi ingenuidad a veces también, aunque amo a condenar. María Teneta ha visitado mucho México. Sí. Y también el biógrafo sin chismoso dice que te casaste con un mexicano. ¿Es cierto eso? No. ¿No? No, pero estoy en punta con algo por ahí. Porque tú sabes que me gustan las islas. ¿Qué? Me gustan los hombres bajitos, los altos no me gustan mucho. ¿Y qué conseguiste? No, Carlos lo sabe que no. ¡Ey! Un arubeño. Un arubeño. Oye. Medio descendiente de italiano. ¿Y cómo se llama? Los italianos tienen las narices así como me gustan a mí. ¿Cómo se llama ese cónsul romano? Araldo Doménico. ¡Araldo Doménico, señores! ¿De verdad que sí? De Sartorio Michi seguro de Araldo Doménico. Señores. Vale. María Antonieta, ¿te sientes contenta de estar aquí en Miami? Sí, muy contenta. Lo único que necesito es que te alces un poquito. ¡Guau! De verdad que sí. Ya, ya, ya. ¡Vale! Vale. Vamos. ¿Qué? Ven por aquí. María. Espérate, niño, que siempre dejo algo. María. El micro. Vamos a disfrutar ahora del segmento La Música que te gusta a ti con la gran Ana María Pérez. Ven por aquí, María. ¿Dónde me pongo aquí? Por aquí. Siéntate ahí. Bienvenida. Amor. Eso. Encantada, qué gusto. Ese es el asiento, mi querida María Antonieta. Y tengo asiento aquí todo. Qué maravilla. Ay, pero qué guapo estamos en él hoy. De verdad que sí. Aquí, estamos aquí. Bueno, primero quiero, gracias por el perú, por lo escuché de esos rayos. Primero, te vas a presentar aquí en la ciudad de Miami. Las piernas no me gaben. Mira, qué tamaño tiene Antonieta. Déjame ponerme de lado ahí, gracias. ¿Dónde te vas a presentar, María? Ah, estoy en hoy como ayer. El día 7 y el día 15, sobre las 10 y media de la noche, 11, ya pueden estar allí. En un lugar mágico. Señores, en la música que te gusta a ti, la gran Ana María Pereira preparó algo para ella que parece que es una canción de cabecera de María Antonieta. Precioso, porque estábamos comentando que María Antonieta, que es a quien aquí siempre ha admirado, le gusta el feeling como me gusta a mí, y entonces decidimos hacer una canción del maestro Fran Dominguez. ¡Wow! Que ella misma... ¿Tú eres enfermota al feeling? ¡Ay, sí! ¡Qué rico! A todos soy yo, a todos, y al sushi, y a la comida china también. Me lo imagino, porque hambre me da... Bueno, es la canción Imágenes de Fran Dominguez, que dice así... Como un sueño, sin yo esperarlo, te me acercaste, y aquella noche, maravillosa, ya me besaste. Y en el hechizo de tu sonrisa, perdura, y en esa entrega de tus caricias, tibia dulzura. Pero el destino marca un camino que nos tortura, y entre mis brazos quedó el espacio de tu figura. Y desde entonces, te estoy buscando, para decirte, que como niña, cuando te fuiste, me quedé llorando. Yo también. María Antonieta. María Antonieta. Es un sueño, es un sueño, es un sueño, es un sueño, es un sueño. Y en el hechizo de tu sonrisa, hay a ternura, y en esa entrega de tus caricias. Tibia dulzura, pero el destino marca un camino que nos tortura, y entre mis brazos quedó el espacio de tu figura. Tibia dulzura, y desde entonces, te estoy buscando, para decirte, que como niña, cuando te fuiste, me quedé, yo me quedé, me quedé llorando. María Antonieta. María Antonieta. María de la C spaz. María de C... María de la C María de la C ... María de C.